Es que si nos equivocamos en esto, cerramos el cáncer. ¿Qué tal disfrutores? Hola. Hoy os traemos una receta que espero que salga bien. Vamos a hacer unos ñoquis como os habla de los ñoquis. Hoy vamos a ir sobre seguro, vamos a hacer algo como muy sencillico, ¿vale? Que sea solo mezclar, aunque la otra vez también va a mezclar, pero no hay que hacer formas. Vamos a utilizar unos ñoquis de Mercadona, pimentón dulce, pimienta, orégano, unas verduras deshidratadas de Croacia, creemos. Hasta ahora mismo siempre decía suecas, creía que eran suecas y acaba de descubrir que son croatas. Las compra en Amazon y le encantan. Además lo pone aquí, que son verduras deshidratadas, porque pone... Las paso por el molinillo y las utilizo como si fuera sal. Y aceite de oliva, virgen, esta. Pues vamos a mezclar, abrimos los ñoquis. Los ponemos en un bol. Es que si nos equivocamos en esto, cerramos el cáncer. Yo le echaría primero aceite para que luego... No empecemos, venga. Primero pimienta, porque es nuestra receta. Así, a ojo. Venga, orégano, bien de orégano. Pues así, también a ojo, hasta que se mezcle. Ahora la especia sueca, mira, sí. Sueca no, croata. Uy, perdón, croata. No le vas a echar sal, ¿eh? No, porque la especia croata ya lleva sal. Que lo pone ahí, no lo has leído. Esto me parece que te hagas. Y ahora pimentón dulce. Una cucharadita pequeña. Mezclamos todo y luego le echamos el aceite. Hoy es tu receta. Yo veo esto poco especial. Ya está, ahora el aceite, ¿no? Pues lo mueves. Y lo metes. Aquí no hay fallo. En los vídeos que he visto queda como crujiente por fuera y por dentro están súper esponjosos. Eso lo quiero ver yo. ¿Cuánto tiempo va esto y cuánto lo ponemos? No me acuerdo. ¿Quieres hacer una estimación o prefieres mirarlo de una manera profesional? Yo lo pon... 180 siempre es un estándar. O 200. O no, 100... 180, 15 minutos. ¿Para qué sale? Esto hay que investigar. Al final ha sido 180, 15 minutos. Sí. A lo mejor nos hemos pasado con alguna especia. ¡Qué gomita! No son más crujientes. Van otras para adentro. ¡Uh! No me gusta nada. Para adentro otra vez hasta ahora estoy de crujiente. Los hemos vuelto a meter 5 minutos más a 200 grados. ¿Más crujiente está? Sí. Esto no ha mejorado. No ha mejorado mucho. Menuda pedra. Y eso, que es una receta fácil, pues también la hemos cagado. Pero yo creo que esto no es que la hayamos cagado. Es que esto es que te guste o no te guste. Efectivamente, es crujiente por puro y tierno por dentro. Ahora, no está muy bueno. Los nioquins mucho mejor de manera tradicional, como siempre. Yo creo que sí. Yo no lo volvería a meter a la afrofaya, ¿eh? No va, por favor. Seguiremos intentando cosas. Bueno. Si alguno de vosotros esto lo habéis hecho y os ha salido bien, o penséis que esto es delicioso, decidnos cómo se hace. Porque como vamos un poco con... Esto sí que es cocinante. ¡A lo loco! ¡Como un pollo sin cabeza para ahí! ¡Uh!